Hola, muy buenas a todos, soy José Miguel, aquí estamos de nuevo en la serie Semisland, en el capítulo número 4 y empezamos aquí, cerca de nuestra nueva casa, con su tejadito, no he hecho nada, desde el capítulo número 3 no he hecho nada, así que tampoco hay muchos cambios vamos a entrar por la ventana, a ver que podemos hacer, estábamos haciendo aquí piedra cocinada, que ahora mismo no sé para qué yo ahora mismo tampoco sé qué hacer en este nuevo episodio, vamos un poquillo a las minas que hay por aquí cerca uy, vamos a coger comida también, vamos a llevarnos por aquí, a ver, tenemos una antorcha, vamos a llevarnos estos 6 filetes y qué más nos podemos llevar, por si acaso, pues una espada, por si viene algún indeseado y si hay dos palos, no, no hay dos palos, para hacernos un pico de piedra, por lo menos, ¿no? que menos así que si encontramos hierro, pues que no se nos destroce todo, porque también nos hace falta cosillas ahora mismo este es los puntos en el... que nervioso estoy estos son los puntos de la serie en los que estás empezando, no tienes de nada y lo único que puedes hacer es ir y minar, y minar, y minar, y minar y picar, y picar, y picar bueno, pues aquí está, en las montañas, pasando frío y no he encontrado nada que hacer todavía por aquí tengo vanas noticias sobre otra serie que estaba subiendo, por ejemplo, Civilization, la he dejado voy a dejar esa serie, sigo subiendo, pero... que ya no voy a seguir grabando que donde se quede en el último capítulo que he subido, pues se va a quedar porque ahora para renderizar al Camtasia o Camtasia, ¿no? se llama Camtasia es que aquí no más que hay carbon, menuda shit shit, motherfucker el Camtasia, pues lo que hace es guardarte la renderización yo tengo tres discos duros y yo renderizo, o guardo, digamos, el archivo final renderizado en... en el disco duro externo de un terabyte que tengo o sea, que hacéis sin problema, ¿no? porque se puede llenar, puede ocupar 20 gigas un vídeo que me dé igual, porque hay mil gigas hay que lo... pero... el problema es que Camtasia, digamos que hace dos memorias, mientras lo va guardando en el... en el disco duro extraíble lo va guardando también en el disco duro normal ¿y qué pasa? que en el disco normal no tengo nada de memoria solo tengo 40 gigas y 40 gigas, pues con el propio Windows se ocupa la mitad los documentos ocupan la otra mitad y me queda muy poco para juegos y Civilization no puede estar guardado en... en otro disco duro en... en el segundo disco duro que uso para... los programas ¿por qué? no lo sé es un juego que no deja así que no lo puedo tener en el segundo disco duro tampoco lo puedo tener en el primero porque ocupa mucho y tal ¿por qué lo tenía antes? porque antes no me han hecho falta el espacio que me había hecho falta hasta ahora hasta ahora pues que me quedaban dos gigas pues sin problema pero es que ahora necesito 10 gigas 10 gigas necesito 10 gigas libre mientras está renderizándose es un poco coñazo es un poco mierda me hubiera gustado seguir jugando ese juego ya lo jugaré más adelante cuando tenga más memoria seguramente formatearé formatearé el ordenador porque tengo muchos programas instalados son programas que ya no utilizo que ya se han quedado obsoletos y... si me... salvan ¿qué os digo yo? 20 gigas pues 20 gigas que me vienen estupendamente o sea sin problema vamos vamos por aquí vamos a salir y vamos a buscar y error voy a subir otra serie no sé cuando veáis este capítulo a lo mejor ya la he empezado a subir porque tengo que renderizar y tengo que hacer ese tipo de cosas porque como ya puedo pues ya no tengo ningún problema yo ya creo ahora mismo estoy subiendo un vídeo lo miraré y os diré si se está subiendo en HD si se está subiendo en HD estupendo ya llevo picado 40 sin darme cuenta sin darme cuenta ya he picado 40 bloques pues yo necesito hierro no otra cosa no carbón ahora no ahora mismo carbón me viene pues voy a subir una serie de Serious Sam un juego que me gusta mucho es un juego antiguo FPS de disparo de un ataque extraterrestre sobre la tierra y lo que tú tienes que hacer pues es salvarla es un juego tipo también que os digo yo pues es muy sencillo pero tiene la pega la pega tiene que como que ocupa mucho que ocupa un ocupa dos gigas para subirse a YouTube Minecraft ahora me ocupa uno y está un día entero para subir un vídeo y no voy a no voy a dejar el ordenador encendido toda la noche no por nada sino porque duermo al lado del ordenador y como que no me pega no me hace mucha gracia estar durmiendo con un ordenador que se puede prender fuego o hace mucho ruido el ventilador que eso es otra cosa tendría que mirar el ordenador porque me hace tanto ruido y voy dando vueltas por aquí buscando hierro esta serie es lo que he dicho no voy a ponerle tiempo que si un capítulo dura 60 minutos dura 60 si dura 10 dura 10 que no creo que duren 10 pero que dure lo que tenga que durar que a ver por aquí vamos a coger y vamos a aprovechar que tenemos carbón y esta madera yo creía que no me iba a servir de nada que mines más épicas son super profundas y van completamente hacia abajo entonces eso bueno ahora tardaré más en subir un vídeo seguramente todas las mañanas encender el ordenador cuando iré al instituto lo pondré a subir eso por un lado está mal porque yo no la electricidad de la casa no la pago yo la pago mi familia y no es plan de estar gastándole de estar consumiéndole electricidad de que se pague más para que suba vídeo así que no sé a lo mejor lo puedo convertir en otro archivo para que pese menos porque como lo estoy grabando en Mega HD a ver no me echa el HD lo estoy grabando en 720 que a ver que lo noto que son 1000 gigas que lo noto no sé también por esa parte me tengo que controlar los minutos porque el que he subido ocupa 20 minutos ocupa ventura 20 minutos mierda me he arriesgado demasiado ahora en 6 niveles me he tirado por aquí sí aquí no hay muchas minas por lo que estoy viendo por allí había una que estaba muy muy honda joder y tenía la armadura así la ha gastado tonto te haces daño si te tiras con la armadura puedes hacer mucho daño y puedes romperla 58 de cabrón cabrón por otro lado quiero deciros que estoy preparando una serie un chaval y yo estoy preparando una serie le he mencionado mucho en este canal y ahora que he tenido un poquillo de tiempo para poder grabar fuera de ya por jugar un poco pues voy a hacer una serie con él muy bien con él le conozco y bueno pues eso por ver que tal seguramente no me apetece no a ver no me hace mucha ilusión hacer una serie con alguien porque a ver me engaño os estoy engañando sí que me hace ilusión o sea sí que me gusta hacer una serie con vosotros y quiero y me apetece hacer una serie no solo con vosotros sino con amigos con los que me lleve bien y si con vosotros pues os conozco y me cae genial pues mejor que mejor no es eso no es que no me haga ilusión es que mi problema es que a lo mejor hoy no puedo grabar o en esta semana me dedico a por ejemplo ayer estuve toda la tarde componiendo una canción me dediqué toda la tarde a componer completamente toda la tarde entonces imagínate si ya está la obligación de subir a mi canal subir a mi canal al canal de juegos al canal principal mis hobbies como el el patinar el todo este tipo de cosas después está el canal es que tengo tantas cosas que y entonces no sé yo si podré cumplir con mi palabra de vamos a grabar tantos días porque me ha pasado muchas veces que da mi palabra de hacer una colaboración y no la he hecho y me arrepiento porque joder debería ser capaz de cumplir lo que prometo es más eso dice mucho de una persona y como que es un hombre más no es nada machista no sé es como nada más que la naturaleza estoy diciendo unas barbaridades menudas barbaridades estoy soltando no sé lo tengo entendido así estudiando ahora la la lógica evolucionista pues entiendo eso que el hombre pues sea más no es que sea de cumplir su palabra pero sí que es más de darla a ver pueden pasar dos cosas o me quedo sin piedra para poder subir o o me quedo sin pico si me quedo sin las dos cosas chungo porque no voy a poder subir me voy a tener que poner creativo o matarme y después bajar y no aquí no hay mucho sitio para poder matarme ¿cómo me podría matar? como no sé haciendo un agujero ahí bueno sí o o tirándome gravilla por la cabeza también podría matarme sufocado hay sufocado hay sufocado hay sufocado ok bueno a ver por aquí vamos pues eso que voy a intentar empezar una serie que tenga buena pinta no voy a deciros nada todavía la estamos gestando y bueno pues no sé por ese lado me hace ilusión de hacer ilusión ilusión pero por otro lado estar el hecho de no saber si cumpliré me lo propongo como un reto ahora mismo ahora que también puedo prescindir de ir al instituto por las mañanas que no hace falta que vaya porque como no tengo que ir no estoy matriculado pues nada ¿qué puedo hacer por aquí? pues voy a comer primero hacer hierro en este video me puedo hacer un pico y poco más poco más poco más puedo ponerme en este capítulo a decorar esta zona de aquí o irme a la mina irme a la mina puede ser aburrido verme decorar esto también puede ser aburrido y ponerme a buscar una mina ahora como que seguramente mierda va muere muere me he dado cuenta que el grabar juegos me está ayudando mucho a la hora de de los vlogs porque me salen muchas más tonterías mientras grabo y eso es bueno porque me lo paso mejor porque no solo grabo también hablo fuera de cámara y me digo cosas y después por ejemplo uno no sé si habré subido ya cuando suba este a mi canal principal es como usar twitter que os recuerdo este no es mi canal principal y y eso que ya tengo otros canales y he subido como usar twitter y en él pues se escucha de fondo muchas muchas frases secundarias frases en off como que me responden a lo que yo estoy diciendo y eso nada más me entretiene mucho y le da otro aire otro aire que no le daría si no lo dijera como más más divertido muere me he reventado casi nada en esta zona aparecen muchos creepers ¿no? porque ahí hay dos ahí hay dos ahora mismo vamos a ver si ponemos una puerta van a empezar a venir zombies y tampoco tampoco hace falta verdad que empiecen a venir este le voy a salir se ha sido uy 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 me están dando soñecetes y es que he estado toda la tarde sin hacer nada y normal que esté cansado vamos a coger un pico vamos a hacernos vamos a hacernos ole aquí vamos a empezar vamos a quemar este hierro nos hacemos un piquete y nos vamos a ir a la mina un piquete nada más nos vamos a hacernos varios y me voy a llevar eso de madera lo que gaste haciendo los picos porque con esto no puedo y ya está y si también vamos a hacer algunas antorchas más me llevo este arco por si acaso con seis flechas va si está bien me puedo hacer más flechas si pero gastaría no me hacen falta tampoco que más puedo hacer por aquí me voy a tener que llevar comida así que me llevo esto esto y vamos a hacer ahora vamos a hacer sopa de setas que no sé cómo haces sopa de setas si no gastas nada si no gastas ningún si no gastas agua lo único que haces es seta madera y tienes estofado de champiñones ole ole el problema de esto sigue sin estajearse es un coñazo porque no me puedo llevar mucho vamos a llevarnos cuatro nada más que con cuatro pues se alimenta bastante y que más puedo llevarme vamos a hacer vamos a instalar una base en la mina nos vamos a la mina y instalamos allí una base ¿para qué? porque para estar en los capítulos ahí minando y si no no sé lo veo bien ahora mismo es que estar minando durante mucho tiempo pues puede ser un poquillo coñacete noche noche no sé cómo lo veis vamos a hacer más más picos de piedra porque no no va a ser lo normal que no va a ser normal que los haga a ver no sé lo que estoy diciendo ahora mismo que voy a encontrar piedra es un hierro pero imagínate que no y no necesito para picar pues mejor tener muchos de piedra que me ayuden y ya está y bueno nos llevamos esto vamos a otro pico de hierro si por si acaso otro pico de hierro y nos llevamos otra entrada y vamos a dejarle hierro aquí esta no esta destrozada esta este sería el momento para unir estas dos de escala veis lo que digo una es esta que tiene 4 de durabilidad y esta que tiene 91 te tendría que dar 95 y nos da 101 nos da un poquito más mientras más tenga la que menos más cosas te dará y eso sí que es bueno ¿cierto? o sea porque no hace falta que la gastes tanto con un poco que la gastes pues ya tiene suficiente me he llevado poca comida tengo esa sensación y si me llevo poca comida pues habrá que vamos a aprovechar joder ¿por qué no subo esto bloque? no lo entiendo vámonos por aquí que aquí no hay muchas minas cercanas y vámonos a donde estábamos antes a donde empezamos a donde teníamos el primer cofre y la mesa de crafteo ahora ¿qué va a haber allí? pues vamos a estar buscando minas por esa zona para no tenerlas por aquí cerca cogí el carnet de zombi que había ahí quemada ardida no quemada ardida y ¿qué podemos seguir buscando? vámonos unos minutillos por aquí las minas lo mejor es que las hagas tú que no sean artificiales que no las hayas encontrado sino que las crees que te digas pues mira en estas coordenadas y hacia allá tres bloques de altura y empiezas a picar allí después bajas tres bloques o bajas diez bloques y empiezas a igual otra vez el mismo hacia la misma dirección para que sean muy altas y y vayas bajando cada vez eso lo quería haber hecho en mi serie super y goncio pero no lo hice ¿por qué no lo hice? porque no me habléis ahora mismo que no puedo contestaros no puedo contestaros aquí vamos a bajar de esta forma sí por aquí esto lo no me acuerdo ya digo me hubiera gustado mirar el el primer episodio para saber si esta mina era muy honda pero me parece a mí que no me parece a mí que me voy a topar con una bonita pared sí cierto pues nada pues a seguir buscándonos vamos a una mina y allí seguramente pasemos dos episodios por aquí ahora mismo estoy un poquillo con la cabeza he hecho un lío un bombo completamente porque estoy pensando si ahora me voy a hacer un directo o no pero tengo la garganta gastada porque he grabado también otros gameplays esta mañana y ahora a la noche después de estar hablando por Skype y todo eso pues mierda pues nada a subir que como he estado grabando pues la voz se gasta y me está molestando ahora un poco la garganta de estar hablando con vosotros así que no sé si haré un directo lo estoy pensando en mi canal principal no en este en este no puedo hacer directos todavía y tampoco hay mucha gente que lo vea cuando eso pues lo haré es que a ver no es lo mismo o sea yo subo vídeos y que lo vea quien quiera pero un directo un directo si es para que lo vea alguien no lo vas a hacer un directo para que no te vea nadie digo yo no lo veo igual es como el que se pide una tortilla y se pide un un plato de un huevo frito será huevo pero no es lo mismo ahí está la cosa hola pollo vamos por aquí que encontráramos una mina abandonada ahora mismo sería lo mejor lo mejor que podíamos que podía pasar es encontrar una mina abandonada ¿por qué? porque podemos estar mucho tiempo ahí en la mina nos creamos nuestra base picamos todo lo que tengamos que picar y ya está no ahora que la tengo que buscar me tengo que meter pero yo no me voy de este capítulo sin encontrar una mina en la que meter me estoy quemando con razón me estoy calentando tanto la cabeza es que hace mucho frío ahora mismo tengo los pies helados y no me gusta tenerlos y huele a a quemado de a quemado de de estufa de calorcite ya está 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 y parece que la estás matando parece que la estás tirando por un barranco no sé la escucháis la estoy escuchando es bastísimo tengo la sensación de que he vuelto al mismo lugar donde estaba antes no me preguntéis por qué pero me lo parece no no he visto eso antes vamos si esto no alimenta nada vamos a tener problemas de alimentación aquí vamos a tener problemas de alimentación si me da si mato un caballo lo que me da es cuero ¿verdad? creo que sí no estoy seguro bueno mientras estemos por este bioma tenemos la tenemos madera tenemos setas y tenemos de todo lo que podemos necesitar ahora mismo quiero una mina ¿cómo me sirve mina? ay no hay por ahí no pues por ahí no porque no hay nada no hay nada nada a ver como vamos por aquí sin me escoñarme aquí así uy en alguno lo pongo dos bloques en otro a uno aquí aquí y ahora vamos por aquí vamos a iluminar que si no no sé por dónde he venido aquí cago en la madre aquí hierro bien con que coja seis aquí yo ya he ya hemos joder que calor me está dando la estufa que ya te he apagado que con seis que cojamos ya tenemos amortizados los dos picos como si no hubiéramos hecho ningún pico ya ahora mismo ya está ay joder y la calor me está me está dando picores por todos lados ¿qué pasa aquí? ¿qué me está pasando? ahora lo molón lo que esperaría es que la mina se acabe aquí o sea esto mismo pero por todas partes y me he metido en este hoyo para nada este hoyo es genial no yo quiero una mina onda que me dé aventura si no nada ahora a ver quitamos así el ojo me va a reventar un ojo ahora mismo lo tengo llorando como si fuera y la cosa es que es que es el contrario a la estufa tengo a la mitad de la cara quemada por la estufa por acá lo que está dando y por el otro y el otro ojo lo tengo aquí seguramente que ha empezado a calentar ahora a la media hora de haberla puesto y yo aquí contando como funciona mi estufa es que aquí ya hay temas que no yo quiero hacer esto es lo que yo quería hacer quiero hacer un canal de gameplay de juegos en los que yo me pongo a hablar y hable de un montón de cosas sí pero también relacionadas con los videojuegos no solo de 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 mis estufas ay dios ay bien por aquí ya conectamos por otro lado ¿sabéis lo que sería genial? encontrar un encontrar un spawner que nos spawne esqueletos o que nos spawne creepers si nos spawne a creepers ¡fuah! no sabéis la que podemos liar porque vamos a tener no, no jodas ¿en serio? porque podemos tener casi dinamita infinita pensadlo y eso ¡fuah! se puede hacer un montón de cosas en las minas ¡guah! yo lo estoy imaginando explosiones por todos lados y en supervivencia ¡mola! pero un spawn de creepers no sé no es un no suele darse mucho me parece tiene un 25% de probabilidades de aparecer mierda ya está lo que había dicho esto aquí no vale para nada puedo hacerme una segunda casa aquí o sea hacerme una base y estar aquí unos días picando mientras hablamos mientras dialogamos pero que no va a haber casi ninguna aventura eso lo voy a dedicar pues no no porque tampoco tengo ni tantos temas de los que hablar pues con la granja del creeper habría que tener cuidado porque reventaría por todas partes no dejaría no dejaría ningún bloque en pie ¿por qué estás aquí? ¿sola? ¿por qué estás tan solo? y... no daría miedo preguntarles eso alguna vez porque cuando de verdad estás con alguien no sé son algunas frases que me dan que tienen cosillas que le veo como magia y que no son pocas estas cantidades de frases vamos a ver por aquí un poquito más vamos aquí ya no vamos a volver obviamente y seguramente salgamos y sea de noche será de noche con los zombies vamos a salir por aquí ahora mismo no veis nada yo tampoco tranquilo es normal es que ay creí que me iba a caer un zombie en la cabeza lo estaba escuchando lo estaba viendo venir es algo que que sientes que presientes que lo notas que dices que me va a caer en la cabeza pero a la de ya y esto no tiene pinta de ser muy muy hondo una cueva super épica que bien cuanto hierro he sacado de aquí ni uno ni uno joder y allí hay un banco un banco banco de lava ahora eso sí no sé cómo volver y me temo que tendré que hacer trampitas si quiero volver trampitas hay trampitas hay trampitas para volver no sé cómo volver no tengo nada que no tengo ninguna coordenada ni hola amigos hola que tal muy buenas tardes a todos que por aquí vamos vamos a ver si en este desierto en verdad estos episodios todos los podéis llamar como nada no he hecho nada puedes ver que no que no ha pasado nada pero en verdad si estoy haciendo estoy estoy picando un pozo no sé yo si tenía alguna utilidad ya con ese cactus pues lo puedo tener más en casa dejadme en paz dejadme cabrón mira y hay una que se está matando ay wey dejadme wey ay wey ay wey a ver por aquí ay por aquí vámonos una vez le hice un colega una trampa con eso y me parece que sí que fue un servidor una serie que hice con él bueno con él no hice una serie de minecraft hice varias series de minecraft y ninguna ninguna llegó a muy buen puerto todas las dejamos en el primer o segundo como mucho antes del capítulo ya la habíamos dejado de subir y bueno pues le gastaba un montón de le troleaba un montón cuando se descuidaba me ponía el creativo cuando no te salía en la barra en la barra de comandos y era bestial o sea la dinamita se la ponía por todas partes o le decía que entrara o en el nether le decía que pusiera una cama si no habéis puesto nunca una cama en el nether ponedla es divertido pasan cosas y también claro porque en el nether no hay ni día ni noche o sea entonces ahí está la cosa que como no hay ni día ni noche y solo se puede dormir de noche pues eso descubridlo vosotros si no lo habéis hecho antes ahí había un anda que pedazo de mina y aquí abajo ahí hemos visto un pozo y según mi esto lo quiero yo para mí y el de zombies ay mierda no 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 hostia hay discos que hay discos que hay dos discos pero colega esto no lo puedo coger o que ah oh 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 dios oh 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 y da este disco cat otro trece pfft etiqueta una etiqueta que a lo mejor no sé ahora mismo pues pero que nos puede servir y esto ya podemos tener caballos ya podemos tener hasta caballos que vamos a picar esta piedra de aquí Este, a ver, me lo voy a guardar Me voy a guardar las coordenadas por si hacemos algo aquí Es una granja de experiencia Que está a tomar por culo de casa ¿Cierto? Yo no digo que no tenga ninguna razón ¿Cierto? Que está a tomar por culo de casa Pero, joder, ya es algo Una vez hice Porque no me di cuenta O sea, fue sin querer Cuando empecé Ya tengo muchas semillas en casa Cuando hice la casa la hice Encima de un Es un spawn, o sea, tú picabas hacia abajo Que es algo que yo solía hacer mucho Cuando hacía una casa, empecé a hacer un Hacer debajo de la casa Una mina Pues Eso, no me había dado cuenta y tenía un Que lo había hecho sin querer Y tenía un spawn Y entonces lo que hice fue Todo lo que yo hago, que fuera para arriba y tal Y pasar a por mitad de la casa Estaba chulísimo, o sea, tú estabas en la casa y encima estabas Lo suficientemente cerca Como mientras que estuvieras en el En la casa dentro Haciendo cosas Pues funcionara Y... Pues la verdad Muy chulo Chulísimo Es que... Vaya, estabas ahí Estabas crafteando y veías a los zombies Subir Cosas buenas Las podríamos hacer aquí O sea, vamos a poner una casa así Tipo verano Casa veraniega de Josemen De Josemen Game Aquí digo que soy Josemen Pero en mi otro canal soy Josemen Josemenland A veces me arrepiento de ponerme ese nombre No sé por qué Me mola, pero no sé Como que... La imagen que da Es decir, me llamo Josemen O soy Josemen No sé A lo mejor no es la que yo quiero dar Me caliento mucho la cabeza Con ese tipo de cosas Y es por lo que digo Lo que dije en el anterior episodio Que tienes que poner Que tienes que ser tú O sea, no te molestes Que va a Josemen Va a molestar Y no voy a tener tantos suscriptores No, que te la peles A mí me gustaba el nombre de Josemen Y... Punto Y ya está Y a quien no le guste Pues aire, puerta Ese tipo de cosas que se ven Por aquí algo más No No Un franco Me está picando una oreja Cosa basta O sea ¿Qué se me ha metido la oreja? ¿Quién me ha metido una polla de oreja? ¡Ay! ¡Mueve! Así también podemos hacer una trampa Y no nos calentamos tanto la cabeza Pero pasa que tienen un tiempo para spawnear Eso sí O sea, que nos spawnean durante... ¿Más? Ya está A ver si sale alguna más Joder Cosa basta Pues ya está Aquí ya no podemos pecar más de esta piedra musgosa Es moss y cobblestone Disculpame un momento Ay, te voy a beber agua Uy, lo que me ha arriesgado Que todavía era de noche Como veía así Creía que era de día Bueno ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos por la tonjente Uy, eso estaba a punto A puntico Algunos tienen que practicar un poco más la puntería Ya, si descubrimos una aldea Ya sí que cojo Y es que me voy a guardar el comentario Pero vaya, cosa mala O sea, me voy a poner lo del Keep Inventory Y me voy a matar Si no encuentro la casa Si no la encuentro, me mato Yo la voy a buscar un poco Mira, ahí también hay una mina abandonada Hay una mina Abandonada Y deduciré que está por aquí Vamos a entrar Vamos a hacerlo por aquí Vamos, si encontramos Vamos, uy, uy, uy Vamos a encontrar ¡Eh! ¡Eh! Aquí abajo donde está la rabín Aquí está ¡Momento! ¡Achú! ¡Oh! ¡Oh! Dale, me estoy resfriando A ver si hay agua por aquí Ahí está Vamos a saltar sobre el agua Si me mato Si me mato Vamos a tener un problema Yo ahora mismo no sé A ver el agua El agua Vamos a buscar el agua Uy, que está la lava tan cerca Tengo que quitar esto Vamos 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 a buscar Coordenadas F2 Vamos Puede pasar algo Ah, desde aquí Puede pasar algo malo O algo bueno Ah, nada Tampoco Yo aquí dando tanto Nada, no ha pasado tanto Nada, ha sido para tanto Ya está Que soy un exagerado Yo creí que me iba a estampar con todo el suelo No he visto que subiera Tonterías Bus de iluminación Que se supone que habían arreglado Pues está claro que no Está claro que todavía no Mano, más o menos Tengo el tiempo controlado Lo que duro Lo que hablo Lo que... Lo que dura Todo esto Bien, ahora Tengo la certeza Que picando por la pared De esto Por algún lado Voy a encontrar una Una mina abandonada La habéis visto Cargando los chums La habéis visto Y eso voy a hacer Vamos a buscar La mina abandonada Está En esa dirección Está por ese lado Así que por aquí Podemos encontrarla ¿Por qué habrá caído el agua tan cerca de...? No te quemes, Justín No te quemes Ya está Vámonos Uy, que viene la vivía Lejos Te quiero lejos de mí Ahí, explota Explota y dame carbón ¡Dame! Pero es que tengo la lavarla Ahí yo me estaba Me estaba andando de espalda Como si nada O sea O sea Me da igual A ver Espera Ya está Aquí no hay nada Abandonado Tengo seis de madera Ay, la nariz Por aquí Otra rabín Esta es más pequeña No hay mucho Ya está Ya he acabado Ya no tengo casi comida Tengo tres cuencos Tres cuencos Y dos panes Cuatro panes No está mal A ver si encontramos Ya lo que es la La mina abandonada Yo creo que Tirando por aquí La encontramos ¡Ole! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Señor Zapatero! ¡Señor Zapatero! Ahora cojo el hierro Que me he dejado para atrás Volvemos Andamos ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, señor! ¡Sí, sí, sí! Pues no me gusta Ya que haya Tela de araña No me gusta nada ¡Vamos a ver! ¡Ole! ¡Ole! ¡Señor Zapatero! ¡Puedo ser de melones! ¿Qué podemos poner por aquí? ¿Qué podemos tirar? Ah, no hace falta ¿Sabéis qué? Vamos a hacernos la base Aquí Tenemos esta zona Yo creo que sí Esta va a ser nuestra base Vamos a iluminar Hacemos nuestra base Lo suyo hubiera sido Que hubiera... Ah, por aquí Seguiremos investigando Que hubiera cogido lana ¿No? Que hubiera cogido la cama Sería lo suyo Que hubiera cogido la cama Porque a unas malas Spawneo en el Spawntoon Y sé cómo llegar hasta allí Pero sin cama Va Tenterías Espera, ahí está parado Vale, tengo dos cubos O sea, perfectamente Puedo hacer lo que quiero hacer Tengo que tirar uno a la fuerza Cogemos el agua Esta Ya está Y ahora Y ahora aquí Mira, ponemos este baúl Lo ponemos Vamos a ponerlo Aquí Y vamos a ver Hacia el inventario Que ya lo tenemos muy lleno Ya está Así Y nos vamos Y cogemos el otro cubo Que hasta aquí No hace falta ni que lo cojamos Hasta aquí Hacemos así Y lo guardamos Y no podemos Porque no hay espacio Y aquí ponemos Un árbol Guardamos esto Y vamos a hacer que crezca Y hacemos otro Una mesa de crafteo A ver Madera Os digo que nos sobra Con eso os lo digo todo Nos sobra madera Pero Es más fácil cogerla de un árbol Y nos da más cantidad O sea, es más eficiente Que iba a hacer yo Otro vago Para guardar esto No sé cómo se hacen Las tartas de calabaza Nunca las he hecho Tartas de calabaza No sé Con leche Con leche, huevo Ni idea Es algo que no me he molestado Nunca hacer Y me gustaría saber Cómo se hace Vamos por aquí A coger todo el hierro Que he cogido Es que ha sido tan potente Esa señal de Está aquí Está aquí Y lo sabe Pues Que tenía que volver Ahora vamos Echamos Hacemos todo lo que tengamos que hacer Tranquilo Sí, esta serie va Va a durar Va a durar A ver Llegaré de aquí Saltando hasta ese bloque Ay Uy Bien Casi caigo Casi me escondo Contra el suelo Y ahora Lo hacemos otra vez Lo haremos otra vez Uy Vamos a ver Por aquí Te presto A ver Picaremos todo eso Todo lo que Eh Al final no me lo llevé Uno Dos Bien Ya está Al Y nos vamos a tener que poner con todo Porque Ya voy a tener que hacer hornos Vale En el siguiente episodio Ya aquí ha pasado algo guay Hemos encontrado esta mina Esta mina abandonada Sueño contigo Que me has dado Ahí las espadas Las espadas Hola Ven para acá Ven para acá Ven para acá Aquí Que ese es mi territorio Ya está Pues Vamos a ir Mirando un poquillo Esta zona de aquí Que también pueden entrar Algunos indeseados Indeseados Vamos Toma Sufre Vamos Devuelven a mi chica Devuelven Y ahora aparecen Amigo Hostia ¿Eso que es? Vamos Ahí A por ahí Mátalo 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 Dale hombre Dale 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 Al creeper Al creeper Que nada solo uno Eso sí Eso sí Comida Comida no tengo Comida no tengo Pero podemos sembrar He cogido una semilla De Si me la he tirado A ver que soy capaz de haberla tirado Soy capaz de haberla tirado Ahí sí He tirado las semillas No Pues Podemos hacer una cosa O sea Ahí hay setas Aquí hay una Vamos a salvarla Aquí hay una seta Dime Ay muy bien Wey Que no me habléis Ahora Ahorita no Y carne de zombie También tenemos Eso Es lo único que Pues nada Pues van a ser un poquillo Vamos a tener unos Capitos de dieta Y ya está Ay no No Hija de puta Ya estamos No Que me mata Que me mata Que me mata No 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 Sabes que Que me voy a teletransportar Me da igual Me da igual Me voy a teletransportar hasta allí Pero vaya Voy a buscar Estoy buscando las coordenadas Por ciento App data por ciento Me voy a buscar las coordenadas Pero vaya No lo dudo No lo estoy dudando Ni un momento Y Roaming Punto minecraft Eh Donde está Aquí El screenshot Tiene que estar en la última Aquí está Menos mil Ciento diecinueve Tp Arroba Menos mil Ciento A ver Uno Uno 97 Eh 9 7 Si yo sé Eh 72 Menos 162 Pues ya está Vamos Bien Aquí Pero ahora no está el agua Eso va a ser lo divertido Ya está Es que no No puedo ni perder mis cosas Lo podía haber hecho O podía haber cortado O sea Puedo decir Ay Se me había cortado Y estaba grabando Y no me he dado ni cuenta Pero no O sea Si aquí se hago trampa Que las veáis Que por un lado Me siento mal Pero es que no sabría Cómo volver aquí Y seguir estando esa capulla Está ahí la capulla Esta de mierda Que no nos vea Que no nos vea Ay mierda Me ha visto Ya está Ya me ha tocado Ya me ha tocado Y no sé dónde Dónde estará No Que está aquí Estará ahí seguro No me voy a entrar ahora Porque no tendría Cómo salir Joder Y ya que podía haber Aprovechado Y coger comida ¿Verdad? Pero Pero no O sea No Aquí Las trampas Se van Y tiraré hasta hierro Para haber hecho STP Tiraré hierro Como si no hubiera cogido Hombre No tanto Pero Pues Sí que podía ir dejándolo Por aquí ¿Verdad? Pues después de todo esto Creo que me lo he ganado No mierda Es que Están aquí Es que las escucho Es que las oigo Ya está Ve Joder Y ahí está el creeper Un monazo El problema no es que te pique Y te envenene El problema es que te da Que te pega Explota Revienta Revienta Y Vamos Toma Y me queda medio corazón O sea No me hace gracia Que estoy a medio corazón Y no tengo comida Estoy a medio corazón No tengo comida No tengo cama No A ver Si hacemos una cama No hay ningún problema Pero creo Me hacen falta Dos retelas Para hacerla A ver Uno Y dos Vale Me hacen falta Vamos a cogerla Del De aquí Pero me voy a quitar esto Para que si me peguen Que lo pierda Y ya está No, no me hacen falta No me hacen falta más todavía Porque necesito tres De gana Tres Vale Pues Voy a coger piedra Y aprovechamos Y cogemos esa de ahí Y ya dejó Ya corto O sea No está No está No va a durar mucho Bueno 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 Y ahí me están esperando Si pasa Si pasa la flecha Por la lava Me quema Y muero quemado Seguramente Pues sí que vamos Dejándolo por aquí Like, favoritos, comentad Y nos vemos ya En el próximo vídeo Y Y espero que con más suerte Porque es que aquí no hay ninguna Hasta luego A esta